Las autoridades tailandesas han informado de un suceso aterrador que involucra a Daniel Sancho, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho. Según el periódico Bangkok Post, el joven se ha declarado culpable de asesinar y desmembrar a un cirujano colombiano al sur de Tailandia. Tal y como informan, al regreso al hotel de ambos, el médico quiso tener relaciones sexuales con Sancho, quien no quiso. Respondió con un golpe que tiró al suelo a la víctima, quedando inconsciente. Lo había asesinado. En ese momento fue cuando, consciente de lo sucedido, desmembró su cuerpo, lo metió en bolsas de basura y las llevó al vertedero. Al acudir a la comisaría a denunciar la desaparición de su amigo, la policía rápidamente comenzó la investigación en su propia habitación de hotel. En los desagües se encontraron restos de sangre, grasa y pelos. El joven de 29 años fue detenido y en comisaría admitió el delito. Por ahora no se sabe el móvil del crimen, pero todo apunta a un ataque de celos. El nombre y las fotos puestas a disposición de las autoridades tailandesas coinciden con la imagen de Daniel Sancho, hijo del protagonista de series como Omar en tiempos revueltos o Omar de plástico, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!